La subida del IVA es un disparate en una situación como la que estamos viviendo en estos momentos en España. El Partido Popular de Madrid ha acordado llevar a cabo una campaña en el próximo trimestre de rebelión contra la subida del IVA. Hoy sabemos que sube el IVA, que es un impuesto que agrava el consumo. Hoy sabemos que sube el IVA, que va a hacer que se retraiga todavía más la actividad económica y que se retraiga todavía más el consumo. El no más rotundo, más firme a la subida del IVA. Un no por ser perjudicial para la crisis económica y para la recuperación del empleo en España. Y aquí también, querido presidente, te quiero dar la enhorabuena, en nombre de todo el PP de Andalucía, por la contundente oposición a la subida de los impuestos y, más concretamente, a la subida del IVA. La subida del IVA va a repercutir en la financiación de las comunidades autónomas, pensemos sanidad o pensemos la educación. Va a repercutir en el precio de la vivienda, va a repercutir en los alquileres de locales comerciales. La subida del IVA es un disparate. La subida del IVA afecta fundamentalmente a pensionistas y parados. Por una razón, porque las personas que están cobrando una pensión o están en el paro recibiendo una cantidad pequeña, dedican la totalidad de sus ingresos al consumo. Por eso ellos van a ser los más afectados por la subida del IVA. Y, por tanto, no deben hacerse solidarios de esos errores ni ir contra el conjunto de la población española que no se merece que le hagan esto. Por eso este gobierno no va a subir el impuesto sobre el valor añadido. Por eso este gobierno no va a subir el impuesto sobre el valor añadido. Por eso este gobierno no va a subir el impuesto sobre el valor añadido. ¡Gracias!